Esto se está yendo al carajo. La frase no es mía, pero podría considerar suscribirla tomando en cuenta el contexto y la situación del país. La frase pertenece al volante uruguayo de Bilsterman, el uruguayo Rodrigo Amaral. Rodrigo Amaral está sufriendo en carne propia, junto a sus compañeros, la descomposición de uno de los clubes históricos de la historia del fútbol boliviano. Amaral, en declaraciones a un portal de internet llamado Montevideo Uruguay, es durísimo. Durísimo. Y más allá de la frase célebre que describe la situación de Bilsterman, señala que hay compañeros del equipo, del equipo aviador, que no tienen que comer. Que no tienen ya cómo sostenerse, cómo vivir. Si esto pasa en un club de la Liga Profesional del Fútbol Boliviano, imagínense ustedes lo que le sucede a la mayor parte de la población. Que más allá de la incertidumbre económica y política, está sujeta a los apetitos de los poderosos. Los poderosos que ayer, nuevamente, hicieron declaraciones, los unos y los otros. Y cuando hablo de los poderosos, me refiero no a los que tienen dinero, que también, sino a aquellos que ostentan el poder. Y que son los llamados a resolver la crisis, por ejemplo, de los bloqueos de caminos en Cochabamba. ¿Verdad? Porque los bloqueos de caminos están focalizados en el departamento de Cochabamba. Vamos a escuchar al presidente Luis Arce. Ayer lanzaba una advertencia a Evo Morales y a los bloqueadores. Entonces, en caso de que no se levanten los bloqueos en las próximas horas, intervendrá. Intervendrá a través de dictar un estado de excepción que permitiría una acción conjunta de desbloqueo, tanto de la policía como de las Fuerzas Armadas, como del Ejército. Ojo que ayer también, el presidente emitió un decreto, que se tiene que aprobar en las próximas horas, en el cual, y por el cual, los policías que participen en acciones que puedan comprometer su seguridad física, recibirán un bono. Es decir, les van a pagar por hacer su trabajo. Les van a dar un premio, un bono, por hacer su trabajo. Ojo, nadie cuestiona en estos momentos, nadie cuestiona en estos momentos la eficiencia de la policía, de momento. Pero ahora, me imagino que lo serán más, porque están premiados, porque van a recibir un bono. Los policías, evidentemente, se juegan su seguridad física en los bloqueos, pero para eso son policías, entiendo yo. Si no, que trabajen en una organización no gubernamental, o que trabajen en la Cruz Roja. Lo hables ambos escenarios. Pero el policía, sobre todo, el antimotines, el antidisturbios, el que va con cascos, el que va con porras, el que lanza gases, el que utiliza balines de goma, este policía, me imagino, está preparado profesionalmente para resolver este tipo de situaciones. Y recibe un sueldo por ello. El presidente ha decidido premiarlos, ha decidido compensarlos. Creo que esa es la palabra adecuada. Escuchemos a Luis Arciayer. En estos 17 días de bloqueo, tenemos 70 personas heridas, 9 civiles y 61 policías. Policías, en estos 17 días de bloqueo, se tiene una afectación de más de 1.700 millones de dólares. Con terribles efectos para las familias. Asfixiando la economía, impidiendo el normal abastecimiento de combustibles, incrementando los precios de los alimentos, perjudicando a los productores pequeños, medianos, grandes, a transportistas, trabajadores gremiales, empresarios, exportadores, al turismo, desprestigiando al país y obstaculizando la libre transitabilidad. La economía de nuestro país y de la población es lo que menos les interesa. Hay un doble discurso. Por un lado dicen preocuparse por la economía y en los hechos le estrangula, perjudicando principalmente a las familias más pobres. Las verdaderas motivaciones han sido expresadas por los propios voceros del evismo. La imposición de una candidatura inconstitucional, a lo que hay se suma la anulación inmediata de las causas judiciales contra Evo Morales. Y para ello, como también lo han expresado, buscan un acortamiento del mandato presidencial. ¿Candidatura debo o coser a sangre? ¿Impunidad debo o coser a sangre? En un acto de hipocresía sin precedentes, se enarbolan banderas del derecho a la protesta. Esto aquí o en cualquier otro país es un acto flagrante, atropello a los derechos humanos de toda la población. El mensaje del presidente Luis Arce ayer, durísimo. Pero hay quien dice que debería haberlo hecho antes, que ha contemporizado demasiado, que ha esperado demasiado, 18 días. Pero hay otras voces que dicen que el presidente está obrando en consecuencia, que naturalmente está ejerciendo como el primer mandatario de la nación, pero al mismo tiempo como el primer empleado público de la razón, de la nación. El primer empleado público. Por lo tanto, como servidor público tiene que acatar la constitución y tiene que hacerla observar y respetar, por supuesto. Y al no respetarse la constitución, a través de estos bloqueos de caminos, lógicamente tiene que utilizar todos los mecanismos constitucionales que le permitan un desbloqueo inmediato. Y a eso está apelando el presidente. Ahora, evidentemente, la reacción ha sido inmediata. Algunos sectores ligados, vinculados con la Unión Juvenil Cochala o con la Resistencia Juvenil Cochala y la Unión Juvenil Cruceñista salieron ayer a las calles, tanto de Cochabamba como de Santa Cruz, exigiendo un inmediato desbloqueo o si no, lo harán ellos. La sociedad civil no puede desbloquear. No debe desbloquear. Tiene que ser el Estado. A través de los organismos de seguridad del Estado, entiéndase, la policía, en caso de un Estado de excepción respaldada, apoyada por las Fuerzas Armadas, para iniciar el desbloqueo, para llevarlo a cabo. Evo Morales ha respondido, y ojo, ojo a esto, porque no creo que la agencia EFE, no creo que la agencia EFE haya editado el audio. No creo, sinceramente. La agencia de Noticias EFE ha publicado esta entrevista con Evo Morales. Y digo esto porque algunos palmeros de Evo, quienes le aplauden todas las gracias, y otros están dispuestos a batallar en los juzgados, han amenazado a los medios de comunicación de seguirles procesos si tergiversan las palabras de Evo Morales. Entonces, no es necesario tergiversar las palabras de Evo. Él mismo es una contradicción. Él mismo es atraviliario. Él mismo no puede sostener su propio discurso. Y no lo digo yo. Escúchenlo a él. Escuchen a Evo Morales respondiendo a preguntas de la agencia de Noticias EFE. No voy a exagerar, pero de lo que estoy seguro. Seguro que hay un levantamiento. Tengo audios que me llegan de los militares de policías. De los militares me dicen, por una parte, nos estamos abotinando, no vamos a seguir. ¿Por qué han cambiado al mando militar? Rápidamente. Que no hizo caso al gobierno. Lo que vive Bolivia es peor que en tiempos neoliberales, yo diría inclusive peor que en tiempos de las dictaduras militares. ¿Por qué el pueblo se levanta? Es nueva rebelión del momento campesino, del momento indígena. Una rebelión contra la traición, traición al país, a la revolución, a los militantes, a la gente que votó por lucharse. No creo, claro, insisto, sinceramente, la agencia EFE no edita ese tipo de material. Es decir, cuando digo edita, no es que saque lo más importante, lo más destacado y elimine lo demás. Simplemente esto es para responder a aquellos que dicen que los medios de comunicación tergiversan las palabras del expresidente. A menos que esto sea parte de toda esta serie de adelantos tecnológicos vinculados con la inteligencia artificial, la voz y las imágenes de Evo Morales. Tal cual. Señalando lo que es muy grave, que tiene infiltrados en la policía y en las fuerzas armadas que le brindan información que en todo caso es clasificada. Gravísimo. Atención, inteligencia policial, inteligencia militar, ustedes tienen infiltrados. Hay infiltrados en las fuerzas armadas y en la policía que le brindan información privilegiada y clasificada a Evo Morales, que es un civil, no es el presidente, ya no es el presidente de Bolivia. Un civil, cualquiera. Cualquiera. Por un lado. Y por otro lado, habla de un levantamiento en caso de que se ordene la aprehensión de Evo Morales. Un levantamiento indígena y militar. Esto es, disculpen ustedes, absolutamente desafortunado. Impropio de un ex jefe de Estado. Es una respuesta antidemocrática. Es una respuesta que está absolutamente en contra de la normativa y del Estado de Derecho. ¿Por qué amenazar? ¿Por qué? Con un levantamiento. Bolivia no quiere más sangre. Bolivia no quiere más levantamientos, no quiere más uso de la fuerza, ni muertos en las calles. No quiere. La sociedad boliviana está harta de este grado de degradación y, por supuesto, está harta de esta progresiva descomposición del Estado, provocada por actores políticos, definitivamente. Basta. Suficiente. Ya está bien. Miguel Crespo... Gracias. Gracias.